Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Los astronautas recibieron una nueva nave a bordo de la Estación Espacial Internacional. La cápsula Dragon de SpaceX fue lanzada desde el Centro Espacial Kennedy la mañana del sábado 2 de marzo del 2019. Un día después atracó en la parte frontal de la Estación Espacial. Los miembros de la tripulación de la Expedición 58, Anne McLean, David Sanjak y Oleg Kononenko, abrieron la escotilla y entraron. Fue la primera vez que la Dragon fue ingresada estando en el espacio y la primera vez que la escotilla frontal de la Estación Espacial fue abierta desde que el transbordador espacial se acopló en el 2011. Más tarde compartieron algunas palabras de bienvenida a la nave y felicitaron a los equipos que lo hicieron posible. Después flotaron hasta el interior para mostrárselo a todo el mundo. Después de equipar a Dragon para su estancia de cinco días en la Estación Espacial, la tripulación pasó un rato transfiriendo alrededor de 180 kilos de carga del vehículo e incluso colocaron alguna carga de nuevo en Dragon sabiendo que regresaría a salvo a la Tierra después de unos días. Dragon completó su estancia el viernes 8 de marzo del 2019 cuando desatracó para dirigirse a su amerizaje en el Océano Atlántico, cerca de la costa de Florida, concluyendo la misión de demostración 1 exitosa para SpaceX y el programa comercial de tripulación de la NASA. Mientras tanto, en Baikonur, tres nuevos tripulantes están preparando para su lanzamiento al laboratorio orbital. Vemos a Cristina Koch y Nick Hawk de la NASA, así como a Alexei Ovchinin de Roscosmos en los momentos finales antes de despegar en su nave Soyuz el 14 de marzo del 2019, finalizando su entrenamiento y tomando parte en sus tradiciones pre-lanzamiento. Asegúrate de sintonizar para ser testigo de la travesía de estos navegantes espaciales hacia su nuevo hogar en el espacio. Y sigue enviando tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Y nos vemos la próxima.